¿Quién irá abriendo caminos? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? 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 ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados ya? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados?